El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este sábado el proyecto piloto de la Dirección General de Tráfico de Instalación de Guías Sonoras en el eje central de la calzada de vías convencionales identificadas como peligrosas para evitar accidentes de circulación por colisión y salidas de la vía. Se ha iniciado esta medida en la carretera convencional A375 que une las localidades de Utrera, en Sevilla y Puerto Serrano, en Cádiz. Durante este acto ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, entre otras autoridades. Esta carretera forma parte de los 300 tramos de vías convencionales más peligrosos debido a los excesos de velocidad detectados y a la alta sinistralidad. La medida está financiada por la DGT pero requiere el acuerdo del titular de la vía, por lo que el ministro del Interior ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía. Según ha apuntado, las previsiones basadas en estudios son reducir entre un 30 y un 50% las salidas de la calzada y los alcances frontales.